Ana Santa. ¿Así? Sí, el milagrito de no pasar. Realidad. ¡Vamos bien! A ver, lo estoy oyendo. Bueno, pero está bien de los oídos. Ya. ¡Vamos bien! Con los síntomas para saber si usted... Se está poniendo viejo Fuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Sí, ¿se acuerda el Tino Asprilla La primera vez que fue al desafío? ¡Ah! 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 Fue con el tío, ¿no? Reflexión muy importante que estaba haciendo además Hace un momento Todo el equipo de Blog Deportivo Don Javi, por ejemplo, estaba hablando del tema Sí, en verdad, gracias por la mente Sí, señor Si le da duro saber que Andrea Serna tiene La misma edad suya ¡Uf! Está perfecta Está espectacular No le pasan los años, diría Espectacular esta Andrea ¡Oh! ¡Taparon tambo! ¡Ay! ¡Taparon tambo! Como a mí, ven, me dice ¡No! Sí Sí Cuando vea a los participantes en el campamento Dice ¡Eh! ¡Qué bueno una finquita así! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuéntese las arrugas Y no se hagan pendejo! Si usted también hace el desafío Junto con los participantes Ellos completando la prueba Y usted bregando a no dormirse ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si en la prueba acuática Donde esas muchachas salen con ese traje de baño todo chiquito Ya lo que más atención le pone Es a la prueba ¡Ja, ja, 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 dice a su señora, ¿qué es lo que tiene que haber ahí, hombre? Y si ya en el delicioso es como el árbitro del desafío, en 10 segundos acaba el trabajo. Martín le toca muy duro. Lo está oyendo. Muy duro. Bueno, Esteban. A ver, cuéntame. Recuerda, arroba Tarsicio Maya en todas las plataformas sociales, menos en OnlyFans. ¿Hemos visto su nuevo contenido, Tarsi? Sí, estamos ahí, dígame. No ando. Menos en OnlyFans, me banearon la cuenta en OnlyFans. ¿Tenía cuenta en OnlyFans? Menos mal. No, cojome, ¿qué hacía? No, no, no. No, no, no. Para la muestra gratis. Pues para los oyentes y las oyentes que no saben qué se hace en OnlyFans, pues es la página azul de contenido exclusivo para las personas que pagan. No, es diferente. Ah, no me estoy poniendo bien. Es diferente. Cuidado, a ver. Y entonces uno paga y ¿qué contenido? Contenido especial, privado, que le envía el creador de contenido. De cualquier tipo. De cualquier tipo. No necesariamente tiene que ser. No necesariamente es de contenido para adultos, pero mucha gente envía contenido para adultos. Ah, ok. Pero sirve para mucho contenido. Una pelada en Estados Unidos, ¿esto es cierto? 57 millones de dólares en un año. Uy. Esa sí trabaja con la DEA. Con la... Asociándonos varios. Uy. Lo entendimos, señor. Lo entendimos. Sí. Lo entendimos. Lo voy a explicar. No explica. Es informante, es informante. Sí, ya, no más. No más. Ahora viene el director de la Viana y se le hace agua a la boca escuchando 57 millones. En un año. Pero allá. No, pero imagínense aquí. No. Acá hay muchas y muchos creadores de contenido de OnlyFans. Sí, claro. Mucho. Mucha gente que... ¿Acá en la mesa? No, no, yo no, no. ¿A quién no tengo? Todavía. Hay una que hoy vino de gorrito blanco y vea, tiene su contenido. Sí. Sí, no diga. ¿Pare Auxilio está haciendo contenido de OnlyFans? No, no. Sí. Oye, ¿qué tal? No, pero uno lo descarta, uno no sabe. ¿Cierto? Otro ingreso. ¿Cierto? Otro ingreso. Bueno. ¿Algo más, señor? Gracias. Plata por debajo. Plata por debajo. ¿Por descomo? Gracias, Tamayito. Muy amable. ¿Algo más, señor? No, no, no. Cierreme Medellín. Cierreme Medellín. ¿Algo más, vamos? Casi no, y cuando habla dice eso. Oiga, ¿por qué ustedes, los viejitos, si aprenden el nombre de todos los participantes del desafío, pero con los nombres de los nietos no son capaces? Bueno. ¿Por qué aplican eso? Ay, Dios mío. ¿Algo más? Me retiro para Tobias. Gracias, mi amor. Ah, para Tobias. Dios mío. Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Venga. No, mentira, es pa Tabio, pa Tabio.